¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en Overwatch y os traigo hoy aquí la repetición del torneo, del Echo Shoutdown. El torneo que jugamos durante este fin de semana, donde había un premio total de 50.000 dólares. Pues lo estuvimos jugando, ya sabéis, con Angret, con Jinsei, con Sesuko y con otros chavales también que estaban en nuestro equipo. Y nos eliminaron en la ronda 4, amigos. Sí, estamos fuera. No os preocupéis, no pasa nada. La verdad es que llegamos más lejos de lo que esperábamos. Dimos un muy buen nivel en equipo. Yo flipé. Sobre todo con Jinsei, que era de la que menos esperábamos. Obviamente era la que menos SR tenía del equipo. Y al final resultó ser una de las mejores mentes dentro del juego. Una de las mentes más positivas, que dio solución a veces que estábamos atascados. Y los demás, los demás miembros del equipo también jugamos súper bien. Estamos muy orgullosos todos del equipo y de cómo jugamos. Y os dejo el último partido. El partido que nos eliminó. Quedamos en total 1-3. Ganamos el primer mapa, pero perdimos los otros tres. Así que nos eliminó este equipo, que era un equipo bastante, bastante bueno. El equipo contrario era de media de 4,3 de SR. Eso ya da bastante que pensar. Y sobre todo lo más importante es que era un equipo bien formado. Que habían entrenado ya juntos durante varias semanas, si no me equivoco, que le pregunté a uno de ellos. Y la verdad pues que se notaba bastante que llevaban un poco más de entrenamiento. Sin más chicos, os voy a dejar esta primera partida, que para mí fue la mejor. Esta justamente es la que ganamos. Pero si este vídeo llega rápidamente a los 1000 likes, os subiré la siguiente partida. Y así sucesivamente y os traeré el partido entero. Tenéis la repetición del torneo entero en la descripción, en el vídeo de Twitch. Y sin más, nos vemos chicos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¿Vale? Vamos a pasar. No quiero que me deje con el rayo en el... ¿Mono a mitad? No puedo con el mono. Vamos a poner mono. ¿Nos podemos comer al mono? Bridget, Bridget, Bridget. Mono, 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 mono. Mono, 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 mono. Seguir mono. Mono a uno. Bridget, muerta, Bridget, muerta. ¿Vale? Hasta uno, Tony. Tenemos una tracer al punto. Me está reventando. ¿Tres en mitad? ¿Tres en mitad? ¿Tres en a uno? Tres en de mi, tres en de mi, el izquierda. Tres en de mi. Tres en sin recall. Tres en sin recall. Adrià, la que pueda hasta cambia es el renjar a Orizaba. Soft reset, chicos. No tenéis DPS. Soft reset. Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás. Ya tenemos otro DPS, ¿eh? Tres en a la derecha. Ya, pero el problema es... Cura, cura, cura. Curaos bien. Vale, yo toco punto. No os preocupéis por eso. Diva hasta low, ¿eh? Diva hasta low. Diva low, Diva low, Diva low. Cuidado con la eco. Vale, vale. Mucho cuidado. Tres en por derecha detrás, ¿eh? Tres en a uno, Tres en a uno. Sí, yo estoy pillando mucho, ¿eh? Vamos, con la Mercy día bien, ¿eh? Sí, Mercy. Necesitamos Mercy. Mercy... Yo creo que ya me debería cambiar. Mercy Brick, chicos. Mercy Brick. Sí. Venga, pues Angroth, ves Brick y Jensei Mercy. Vale, cuando gastes la coalescencia... Vale, usamos una con coalescencia y cambiamos. Sí, coalescencia, sí. Venga, vamos. ¿Por dónde vamos? ¿Por izquierda o por derecha? Por derecha. Nos podemos quedar así, ¿eh? ¿En verdad? Porque yo no necesitaba la Mercy para el pocket. Pero es que la mellizia de ese Wells Armor ya está bien, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, estamos, ¿eh? Puleo. Vale, me han comido el pull. Vale, D.Va, 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 D.Va. Vale, perfecto. Han copiado a Moira, han copiado a Moira. Muerta, muerta Moira. Vale, si lo hago lejos. Estoy en Brick, estoy en Brick, estoy en Brick. Brick uno, Brick uno. Mono uno, mono uno. Mercy, 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 mercy. Tracer, Tracer, Tracer. Tracer. Baby D.Va. Ayudo a Jensei que va. Tracer. Ha sido muy buena idea, ¿eh? Y Rafa ha sido muy buena idea, básicamente. Hemos hecho un muy buen cambio de composición. Vale, eh, ¿qué tienen? Tienen Pulse Bomb, tienen Primal, tienen D.Va Bomb. Tengo Hainun, si me protegeis con un par de armas y una... Eh, sí. ¿Qué me copio? ¿La D.Va o el Winston? Te tiro a Pre-Heal, ¿vale? A ver, tiene Pulse, tiene Pulse, tiene Pulse. Sí, sí, tengo, tengo. ¿Tengo Hull? Tengo campo abierto, campo abierto. ¿Están jugando D.I.Va? No, no, no. Aquí, aquí. Dejad que... Aquí está bien, aquí está bien. Tienes el por derecha, cuidado. No tengo Hainun, mato a la Meco, ¿eh? Vale, no tengo... ¡Dios, tío! Muere, 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 muere. Toco punto, toco punto, toco punto, toco punto, toco punto. Buena, adri, buena. Copia D.Va, copia D.Va. Eh, voy a morir, eh. Pantaba ayer, por cada tres. Hay un Sardot doble heal, eh. Voy a morir, seguramente. ¡Ah! Cuando te ganas, D.Va, tírala, eh. No tengo, no tengo. Tengo la otra rata. Tengo la otra rata. Tengo la otra rata. Tengo la otra rata. Pon ahí más punto, pon ahí más punto. Contestead lo que podáis. Seguid haciendo contest. A ver si podáis sacar un 99. Tenemos otra koaless. Y tenemos casi... Casi rally. Lo veo bien, lo veo bien. No, peo, no, peo. Nada, nada. Ahora entramos con un buen rally. Ahora tengo rally. Vale, sí, sí. Contra. Te llegamos, te llegamos. Yo puedo diviar a la Mercy, eh. Si tengo koaless para la Mercy. Vamos a la derecha. Vamos por la derecha. Derecha, derecha. ¿Dónde están los banques? En medio, en medio. Voy a polear. Entramos con rally. Está el Winston, aquí, Winston, aquí. Winston, 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 Winston. Me matan. Diva, tiva, 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 tiva. Tracer detrás tuyo, Sosuco. Tracer detrás tuyo. ¿Te pasa nada, debes? ¿Te bajaste uno? Vale, deberíamos volver, eh. Vamos a hacer un soft. Sí, para atrás, para atrás, para atrás, chicos. No tenéis nada que hacer ahí. Vale, es igual. Soft, reset. Han tirado ulti de Eriza. Corre, corre para atrás. Han tirado la ECO, eh. Cuidado. Nos abongo. Seguimos para atrás, ¿eh? Tiramos para atrás, tiramos para atrás. Para atrás, para atrás, fullback. Full para atrás, full para atrás. El Winston, el Winston, el Winston. Vamos, vamos, vamos. Mono, 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 mono. ¿Dónde está? ¿Mono? No lo veo. La ECO me está tirando el bongo. No, 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 no. No tengo oscuro, no tengo oscuro. No, vamos, joder. Mucho gusto con esto. Diva detrás, diva, 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 diva. Diva, muere, diva, muere. Muerta. La Diva? Vale, vale. ¿Sos aquí le pegamos, ¿sos aquí le pegamos? ¿Estoy en Mercy? Nada, ya no. No, 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 no. La Mercy siga a uno, lo tienes por ahí. Están dos a uno. No, que lo dejan de... Vale, pillé X. Todo eso es bonito. Vale, haz por la beta. Estoy llegando con Rally, estoy llegando con Rally. Protegite a Jensei, protegite a Jensei. Voy por la Mercy. Tracer, 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 tracer. Me matan. Me matan. Si la Mercy no muere, no cae nadie. Mercy, 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 mercy. Mercy, 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 mercy. Mercy, Brigitte. Hay que hacerle focus a los healers antes, si no, no van a caer, ¿eh? Nada, muero, no puedo contestar. Toca otra vez, toca, toca. Toca aunque sea un poquito. Ahí está. Estoy tocando, estoy tocando. Llego, llego. No, no, me muero, ¿eh? Me muero. ¿Te doy un heal aquí? No. Yo te tocará al menos. Toca, toca, toca. Cuando mueras. No, es que sin Mercy, ellos tienen Mercy, yo no puedo jugar Echo. Porque es que no estoy haciendo nada, chicos. Necesito una Mercy en el culo. Porque esta gente, en cuanto yo me subo para arriba, los tanques me salta, me salta la diva, me salta la tracer y estoy muriendo todo el rato. Vale. Vamos a jugar a los healers. Vale, sobre todo Brigitte, si cae, están super doomed. No tienen healing. Perfecto. Pues vamos. ¿Con Lucio Mercy creéis que va a estar de healing o...? No, Lucio quita, Lucio fuera. O sea, deberíamos quitar a Lucio. Lo mismo que ellos, yo debería jugar, creo que tenemos que jugar a Mirror, ¿eh? ¿Qué estás jugando ahí? Dive con Brick Mercy. Vale, pues vamos a una break. Pero es que en este mapa dive un poco... Bueno, pues entonces probamos con Lucio y Rein. Igual. Sí, sí, sí. Venga, pues Lucio y Rein. Moira, 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 Lucio, Moira, Lucio, rápido. Vale, venga, chicos. Pero sin Mercy. Sin Mercy de momento en este mapa. Si ellos tienen Mercy ya miramos qué hacemos. Vale. ¿Vale están aquí? No tienen Mercy, tienen Macri ahora. No, Mei, Mei, Mei. Cuidado con la Mei, ¿eh? Curao, Curo, Curo. Sí, sí, sí. Tengo que pa' quedaros con los que tienen la Mei. Están ansios. ¡Mei, Mei, 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 Mei. ¿El Reina 1? Diva. Seguro, lo tenéis. Pull, pocket a la Zarya, pull. Pull, pocket a la Zarya. Pull. Toma en ellos, toma en ellos. Eco a 1, eco a 1, eco a 1. Zarya a 1 también. Go, 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 go. Pulling, pulling. He muerto, tío. Speed, speed. Vale, que Adolin vaya a punto. Bueno, chicos, punto todos. Voy. Iría a todos y capturamos y luego pa' arriba. Tenemos que además resetear un poquito, ¿eh? Que yo estoy spawneando. Bien, estoy bien. Vale. Calidad mucho los lows, ¿eh? Los lows, que es importante. Que yo meto la E y mueren. Vale, ya están aquí arriba. Vámonos aquí, Tony. Full escudo, full escudo, full escudo. ¿Estás esperando el escudo? No puedo tener full escudo antes de empezar una fight. El rain cae, el rain cae. El rain 1, el rain 1. Buena. Speed, speed. Sí, sí, speed, speed. Ana, Ana, Ana cae. Ana cae, Ana, Ana. Vale, seguimos. Hasta el fondo, hasta el fondo. Buena, buena, buena. Ya está. Perfecto, tío. Chicos, tienen un problema que es el daño ahora mismo. Tenemos el grab para esta fight. Exacto. Vale. Ya tengo el problema que es el daño. Si no morir rápido, de verdad que no nos matan, ¿eh? Jensen, no tires call en esta fight, ¿vale? Vamos a ir solo grab. Vale. No tienen tampoco de próxima. Only grab. Solo tienen los de daño. Only grab. Sí, pero cuando sacan, ¿vale? Les dejamos. Vale, ya, 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 ya. Speed. ¿Tengo el stun, eh? Eso es, ya está. Ya está, ya está, ya está. Nada más. No hace falta nada más. Esto lo han hecho a puesta para forzar, ¿eh? Sí, sí, está claro. Pues está bien. Pero eso lo hemos tirado. Vale, vale. Jugar allá a la derecha. Voy a hacer el niki. Uff, espérate. No, 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 no arrequemos el niki. No arrequemos el niki, que a esta gente se los huele ya. Están en main, 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 main. Copiar el rain probablemente, ¿vale? Tengo un stun, 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 stun. Vale, rain, re abajo. Speed, speed. Gana, gana, estaría, estaría, estaría. Ana, ana, ana. Me he ido, babe. Estoy curando, estoy curando. Cuidao, cuidado, cuidado. Para atrás, atrás, atrás. No moráis, no moráis. Luz a ball, ¿eh? Sí, sí, fuera, fuera, fuera. Si no morís ahora ganáis. Tengo 50 de gramos otra vez. Vamos para eso. Lo culo, lo culo. 90% de minuto, ¿eh? Vale, vale, tranqui. Creo que me da tiempo para grab. Sob reset, guys. Para atrás, para atrás, para atrás. Sí, sí, escúchame. Deberíamos de jugar un poquito atrás para hacerle hueco al Hainu. Speed, Hainu, ahora, ¿eh? Ellos tienen grab seguro, vamos. Porque yo voy por este hueco. Sí, sí, yo estoy a punto, ¿eh? Ni salta, ni salta. Ni salta, ni salta. Hainu, 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 Hainu. Copia el rain, copia el rain. Para no salta me por izquierda. He pineado el rain, he pineado el rain. Es un muy buen pin. Están en punto. El punto, 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 punto. Lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos. Toco, toco, toco. ¿Y por encima? ¿Gana, Lana, abajo? Lo vendemos, ¿no? Zarya, 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 Zarya primero, Zarya primero, chicos. Vale, está bien, está bien, está bien. Main, 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 main. Se gana, se gana, se gana. La main, la main, la main, la main. Tenemos a la main, 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 main. Cuidado, Rayhard. Punto, 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 primero. Zarya, Zarya primero, Zarya primero. Reign, rein, rein, rein. Nada, perdimos. Solo está el rain, ¿eh? No, no, no. agrupamos arriba vale, baiteamos chicos, baiteamos derecha que tienen muro vale, vamos apunta, apunta apunta, apunta, apunta apunta, apunta, apunta no venga por atrás tienen rain muro, muro, muro el rain ahora seguimos al rain cae, cae muerto, muerto rain copia, rain copia ana arriba, ana arriba voy a por ella, voy a por ella ana uno, ana uno arriba, ana uno arriba me mata, no, la mato yo uy, se ha curado en headpack bien chicos, bien buenísima, buenísima, joder vale o sea, ellos me van a jugar dive ahora, eh eh, son puntos fuertes en la dive exacto, contra nosotros en la dive pues, eh, vamos counter dive desde el principio vamos con Brigitte, sí vamos Brig Mercy Brigitte, orisa, rockhawk eso es y me pillo tracer incluso, a lo mejor, eh o torp tracer, tracer vale vale vale, cuando se le he quedado tu culo, ¿no? sí aunque un Thor también es un problema, eh pero... no, 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 no eso estaba pensando, en serio pero la eco te revienta al Thor, ¿no? es el problema da igual, da igual podemos probar, pero vamos, no, no sé si es buena idea de probar ahora así está bien no, 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 ahora mismo no vamos a probar, ¿no? vamos full izquierda, ¿vale? no vamos a pelear en medio, por si acaso llevan en nevex o Widow, sí, el eastback este creo que lleva Widow vale, pues full izquierda nos va a tener un c***o en el c***o, eh vale, espérate esperamos a los tanques, esperamos a los tanques vale, ¿estamos ya? sí llevan D.Va, Echo yo voy por arriba por el pilula, eh Winston, Winston, Winston no, no han muerto Winston a uno, Winston a uno me están diveando, me están diveando sube conmigo Mercy, sube conmigo Mercy sube conmigo Mercy ¿tienes el escudo? tenemos una D.Va, eh sí, sí D.Va detrás, D.Va la tres era a uno, la tres era a uno ¿Tres era a uno, chicos? están impeachment de otra vez están muertas 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 Brick, 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 Brick Brick, brick, Brick Echo Imercy, Echo Imercy, eh el echó a un muerto Echo Imercy, hemos dicho está bien, está bien, está muy bien muy buena, eh, Gyensei Mercy puede morir Mercy va a seis peace ¿ya va a intentar Werth Manzi nada, para atrás rais No tiene mercy ahora, la mercy está muerta, eh Tiro pulso y me cambio a partir, eh Vente por medio Vale Voy a pulear todo el rato a la fara, ¿vale? No, 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 no Pulea a alguien cuando se tiren, que tira pulso, ¿vale? No, pero no para que la hookes Vale, aguanta aquí, eh Diva y mono derecha Voy a por la eco, voy a por la eco ¡Mono muerto, mono muerto! Buenísimo, bueno, bueno Vale, vale, regrupan, regrupan Eh, chicos Me copiaré probablemente al mono, eh Aquí Como veas tú Eso ya, como veas Buena, buena, buena esa Para uno, para uno Muerto, muerto, muerto ECO, 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 ECO arriba ECO, 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 ECO Hay que evitar que hagamos Reseo, Reseo, Reseo Bien No, no, seguimos, seguimos No, 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 no Diva cae, Diva cae, Diva cae No, se ha ido, se ha ido, se ha ido Me piro, me piro, me piro La Fara va a tener Diva bomb, Diva bomb, cuidado Diva bomb Ah, no, me ha pillado Mono, Mono, Mono La Brigitte, la Brigitte La Brigitte, la Brigitte La Brigitte, la Brigitte La Brigitte, la Brigitte, la Brigitte la Brigitte La Brigitte, la Brigitte La Brigitte, la Brigitte La Brigitte no puede remequear, eh Vale, está uno, está uno Bienisima Merci, 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 perimero Merci primero, Chicos Nossa y Muerte ¿Nasi muerta? ECO 1, ECO 1, ECO 1 La Fara va, la Fara va Mucho cuidado con la Fara Vale Still winnable Aguanta, aguanta, yo aguanta aquí, eh No tienen heals, punto, punto, no tienen heals El mono salgo Vale, morid en punto, morid en punto, chicos, morid en punto Ya está, nada más, nada más Morid en punto, ya está Ya me ha crié, vale No fideis el video, ¿vale? Son cinco, son cinco La diva se tira, son cinco, ¿eh? Vale, 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 pues regrupamos y vamos Estamos en Orisa, llegará Sí, tenemos Orisa, llega antes Vale Voy por la izquierda otra vez, ¿eh? Vale, tranqui, tranqui, estoy bien Ajo al mono, ¿eh? Pulleo a la fara, pulleo a la fara ¿La tenéis? Ahora uno, se ha pirado, se ha pirado La fara arriba es la derecha El mono va a venir pa' acá Mono sin salto, sí Gente, a la brilita, a la mínima, a la atrás a brilita, de verdad, ¿eh? Estoy con la eco, chicos ¡Eco muerta, eco muerta, eco muerta, gente! Mono atrás ¡Brick low, brick low, brick low! La base está reseando No tengo escudo para esto ¡Fara uno, fara uno, fara uno, chicos! ¡Fara uno, literal! No sé, no sé Vale, reset, reset Tengo ulti Venga, va Han gastado bastante en esta fight Han gastado cuatro, diría, sí, cuatro Gente, o matamos a Brigitte o no se gana Está bien, está bien Vale, ¿qué tenemos? Pulsebound Tenemos Pulsebound Pero no confiáis en el pool porque tienen D.Va Así que tú la puedas colar Yo voy a copiar a Winston, ¿vale? Y haré presión Si estoy detrás de ello Copio a la D.Va, que ellos tienen barras, ¿vale? No, ya no se ha barras, ya no se ha barras No, no se ha barras Pues vamos, vamos, pues vamos El mono, el mono, el mono, el mono Lo copio, lo copio, lo copio Me voy con la Brig, eh, estoy con la Brig, estoy con la Brig Merci a uno, merci a uno, merci a uno, muerta La para, la para Vale, perfecto Mono, mono, mono ¿Podéis tocar a alguien? Estoy tocando, estoy tocando Eko muerta, eco muerta Ahí, revientala, joder Vale, cuidado No se ha acabado, eh, no se ha acabado, que viene la Brig No, no, no se ha acabado por nada Brig, brig, venga, vamos, vamos, vamos No toca, no toca Os lo he dicho, Brig muerta, ganamos, tío Buenísima Vamos, coño, vamos Brutal, chavales Venga, venga, primer mapa Me va a salir una mujer en el estomago, tío Tío, tío, tío No Intentarlo tan fuerte Que va a haber sido un comentario positivo, en plan ¿Os imagináis si hubiésemos skrimeao? Como un pep Pura coñas, eh, pura coñas Os voy a ser realistas No me espero a que ganacemos Aún no me he ganado Pero yo, cuando he visto al otro equipo Sé que no tendría que haberlo mirado Pero lo he visto y he dicho Hostia A mi es porque me ha hablado Jotun Me ha giñao Yo me he motivado más, la verdad Al ver el equipo que era Yo me he motivado Y a la misma vez me he cagao Yo me he motivado